Porque así que cuando lo pruebe no vaya a pensar en otra cosa que no sentía. Vete. Vete. No. ¿Dónde estás, Abel? El teléfono que usted marcó está fuera del área de servicio. Tú no entiendes razones. ¿Te vas a volver ahí? ¿Por cuánto tiempo más, Abel? Por siempre. Tienes que entender que entre tú y yo ya no hay nada. Ya se acabó. ¿Sabes que me hablaron hoy de la clínica para decirme que se está posponiendo la cirugía de cadera? Porque tú no has pagado el seguro. Eh, ya me estoy encargando de eso. Todo va a quedar resuelto. Te lo prometo. Lo único que no va a quedar resuelto es mi cadera. Ni va a volver mi belleza. Ni voy a volver a tener la vida que yo tenía antes. Es... Abel, intentémoslo una vez más. Por los buenos tiempos. Por el amor que nos tuvimos. No te vayas, mi amor. No te vayas. Podemos lograrlo otra vez. Yo te amo tanto. No, mi amor, no. Mi amor, no. Abel, por favor. Abel. O no. Así es así. Sí. Sigue, sigue. No, no, otra vez más. ¡Estacato, estacato, estacato! Ya, por favor, no puedo más. ¿Te vas a rendir tan fácilmente? Es que no entiendo qué quieres de mí. Lo quiero todo, Teresa. Tus manos, tu mente, tu alma, tu cuerpo. ¡Toda o no quiero nada! Pues yo no puedo darte lo que tú quieres. Estas manos son oro puro. Déjalas volar. Dame pasión. Necesito saber que esa llama vive en ti, Teresa. Seguimos mañana. No, 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 no te vayas. Demuéstrame que no estás muerta por dentro. No, no, no. Pa, pa, pa! ¿Para qué me sito aquí? Porque te voy a poner a prueba. ¿Otra vez? Aquí vamos a ver realmente de qué lado estás. ¿De qué se trata? Si haces esto por mí, te voy a llamar hijo. Te voy a dar el lugar que nunca nadie te ha dado en el mundo. Entonces pídame lo que quiera. ¿Qué? Nada. ¿Pasa? Hola. Hola. ¿Qué es todo eso? Parece que desde ayer nada me sale bien. Ya somos dos. Si no hubiera sido por lo de Toña. ¿Qué te pasó? Me peleé horrible con mi mamá. Es que siento que me oculta cosas. Yo también me peleé con mi papá. Nos dijimos cosas horribles. ¿Y eso? ¿Por qué? Por ti. Porque él cree que no paró de pensar en ti. Salvador. Y no se equivoca. No, ya, párale. Bien. ¿Por qué te peleaste con Romina? ¿Por ti? Cuéntame. No me hagas decir cosas de las que me voy a arrepentir. ¿Por qué Romina se enojó contigo? Porque me escuchó decir que... que no puedo dejar de pensar en ti. ¿Y eso es verdad? Sí. Sí. Y no sabes cuánto me odio por eso. Por no poderte dejar de amar. No siento lo mismo. No, Salvador. Por piedad no me hagas esto. No puedo pensar en tu mezcal. Porque sé que cuando lo pruebe no voy a pensar en otra cosa que no sentí. No, vete. 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 No. Siempre ha sido el amor El amor de mi vida Desde que tu mirada Irina todos mis días Siempre ha sido el amor El amor de mi vida Porque en cada caricia Tú sanaste mis heridas Nadie se había ganado mi corazón Nadie como tú No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Andesito, ¿cómo eres? De verdad, me encanta verte Siempre me hace reír Y eso es lo que te ha encantado de mí, ¿no? Ya, tranquilo Estoy casada, ¿eh? Eso Es lo que más me encanta de ti ¿Ah, sí? Sí Que eres Prohibida No te pases, ¿eh? Que tú y yo solamente somos amigos Ay, Romy Yo no beso a mis amigas, ¿eh? Tú siempre me has gustado Tuvimos muchos momentos juntos Hasta que te enredaste con el pesado de Salvador Sí Sí, la verdad es que sí La pasábamos muy bien Pero Me enamoré de él, baby ¿Qué quieres? Lo que me gustaría saber, Romy Es si él se enamoró de ti como yo Si él Te desea tanto como yo No No, 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 Andresito, no Ya, Romy ¿Eh? Si no, ¿para qué me invites a tu cuarto? Extrañas Necesitas Sí Sí, te necesito Necesito que me hagas el amor Ay, así que te ponte que me quieran Vender con las estrellas nuestras noches Terminaré entre poemas y canciones Gracias por ver el video